Me llegó este paquete, acompáñame a ver qué hay dentro. Al parecer son auriculares que me enviaron mis amigos de Acefaz. Me enviaron uno de color rosa y uno de color negro. La cajita se ve muy elegantiosa, vamos a abrirla para ver qué tal es el producto. En la caja trae los auriculares y dos cajitas extra. En la caja más grande trae el manual, una bolsita con chuponcitos extra y el cable para cargar. Y en la caja más pequeña trae el protector para los auriculares. Y en cuanto a los auriculares, son unos auriculares inalámbricos parecidos a los boots. Y algo genial de su diseño es que están como que recubiertos de cristal. Vamos a probarlos para ver qué tal suenan. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. ¿Qué puedo decir amigos? Se escucha fantástico. Si quieres adquirir el tuyo voy a dejar abajo el enlace a las tiendas de Acefaz. Recuerda que hay muchos colores y modelos y hacen envíos a todo el mundo.